Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a ver el palme intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y es que yo sé que las ventanas se acuerden a mí, cambiaré el aire de ti, y así será la vida cada vez más. Sabe que se mueve, quiere que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, y darse la cara al dolor de esperanza, de cada futuro con el corazón. Sabe que se mueve, quiere que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, y darse la cara al dolor de esperanza, de cada futuro con el corazón.